Hola, hola mi gente bonita, muy buenos días para todas ustedes, o tardes o noches a la hora que ustedes vean este videito. Espero que todos se encuentren mucho muy bien. Como les he dicho, lo mismo de siempre, esperando que estén muy bien, deseándoles lo mejor de la vida, ¿verdad? Yo aquí ando media, ay, ay, ay. Amanecí que me quiere pegar gripa, como con dolor de garganta, amanezco en la mañana roca, engormada. Pero le digo, alo, ya, lo saca ese ropero que tienes allá, aquí en la calle ese ropero, le digo, es para yo meterle para adentro porque ya hace ruido, ya hace mucho tiempo y pienso que por eso amanezco así de mi pecho. Pero espero que todas se encuentren muy bien. Y para decirles, mis chuladas, que qué tal les parecieron los videos que les subieron los tecuarnes, yo creo que no fue mucho de tu agrado, ¿verdad? Porque no en pocas personas me han mirado. Pero como queda, muchísimas gracias. Como yo les digo, de ganito, de ganito, de ganito, la gallina llena su buche. Ya que en unas tuvimos unas cuantas visas, en otras otras, pero que ya se va acumulando, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas las lindas personas que tomaron su tiempo para ver sus videos y también por dejarme su like, su comentario. Muchísimas gracias. Me siento con mis ojos llorosos, me duele mis ojitos. Ando con trabajo. Si fíjense, en estos días de la gripa, de que voy a ser gordita, me va a pegar esta gripa. Ay, no, dios mío, no, no, no puede ser. Pues la tía Licha, ya saben que la tía Licha es fuerte por la ayuda de Dios. Y todos ustedes con los ánimos que verán, primeramente Dios. Le voy a hacer mis gorditas y mi pan. Otra vez voy a compartir, ya tengo la levadura ya lista para el pan. Ahí la tengo, pero la voy a renovar. Decimos renovar cuando echamos salina y estamos dali, 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 hasta que hace bombitas. Si es un trabajo, eh, pero está más bueno el pan con esa levadura que con la levadura rápida. O sea, me dicen, eso no me gusta casi. Porque a veces sube rápido el pan, a veces el lobo todavía no está bueno y no está desembrazado y pues se baja. Entonces esa levadura está bien. Da más trabajo, pero a más bueno el pan. Les estaremos compartiendo el pan, las gorditas, mi edad. Primeramente Dios, vamos a hacer gorditas, eh. Y este, ¿qué les iba a decir, chuladas? ¿Qué les iba a decir? Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Pero muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y para comentarles también que este mes de octubre todavía recibí un poco más de lo que recibí la otra vez que me dio tanto gusto, de verdad. Muchísimas gracias a todas por su apoyo porque si ustedes no ven nuestros videos, nosotros no ganamos dinero, la verdad. Entonces yo estoy muy agradecida con Dios y con todas ustedes porque se toma su tiempo para ver mis videos, para comentar, ya que eso se va acumulando cada semana, cada semana se va acumulando y pues cuando uno ya va a cobrar, pues ahí agarran su dinerito, pero les digo gracias a Dios y a todas ustedes por ver mis videos. Gracias, mis chuladas. Pues voy a compartir hoy, hoy voy a hacer un caldito de pollo, ya que se me tomó un caldito de pollo picocito con la prepasote. Un pollo que me regaló mi sobrina Vivi. Me regaló un pollo, le gritaba a Lora, le gritaba, me escuchaba, me dijo, te habla Vivi, mamá. Y ya que Vani nos regaló un pollo, este, y es el que voy a cocinar. Muchísimas gracias, sobrina Vivi. Ella siempre, desde que estaba chiquilla, siempre me ha dicho tía. A mamá, a los demás, no. Esos, guachis, no me dicen tía para nada. Y Michelle está más chiflada, digo yo, pero tiene hasta gracia, guachis. Entonces, me regaló ese pollito y pues voy a hacer el caldito. Muchísimas gracias, Vivi. Si ves mi video, gracias, que dígitelo. Multiplique, este, por regalar ese pollito. Y espero que la otra semana nos regales otro. Ay, me decía, no te creas, mi chula. No te creas. Ay, también me compró una servilleta. No sé cuántas miraron la servilleta de los chiles. ¿Qué dice? Me la compró también. Dice, tía, ven a ver esa servilleta. Dice, me gustó. Y claro, qué padre, tú la dijiste para vender, mira. Digo, ¿cuál te gustó? Dice, la que tiene los colores de la bandera. Ah, dije, ya sé cuál es, la de los chiles. Digo, qué chulada de servilleta te llevaste, la verdad. No porque la haya hecho yo. Te salió muy bonito, quedó muy bonito la servilleta. Entonces, pues ya me compré la servilleta y pues ya me sirvió para comprarme camisa y camisa. ¿Verdad? No malgaste mi dinero, me compré comidita. Entonces, vamos, mi gente, les voy a compartir. Te voy a hacer un caldito de pollo, de pollo que me regaló mi sobrina Vivi. Miren, aquí estoy cociendo mi pollito. Lo voy a hacer en caldito. Voy a esperar que hierva más para que, para echar a remojar mis chiles, ya que yo los pongo a remojar con caldito. Miren, qué pollote. No, están las pisotas bien grandotas. Miren, qué cadelón tan grande. Miren, qué piernota. Así es que, primero, vamos a comer secadito. Voy a esperar a que hierva más. Mientras voy a lavar los chiles para echarlos a remojar. Pues ya tengo mi apazote aquí listo también. Y les voy a compartir el este... La levadura que les digo yo, no sé cuántas de ustedes han hecho pan así, con esta levadura. Aquí la tengo. Pero como no voy a hacer pan, no voy a hacer pan este... ¿Cómo hacer? Voy a hacer pan ya un día antes. Un día antes pues yo les comparto que aquí le vamos a echar más harina y le vamos a dar sus... sus buenas palmeadas, digo yo, para que suelten las bombitas. ¿Verdad? Ahí les estaré compartiendo mis amores. Le digo ayer que fui a la comida allá que me invitaron, en plan de una amiguita de Alondra. Fuimos y le pedí levadura a una señora y sí me dio. Entonces aquí la tengo. Le digo que es el mejor pan con esta levadura, la verdad. Ahí está. Pues mis chuladas, ya voy a poner a guisar. Bien, aquí le voy a poner dos ajitos. Dos. Y poquitos cominos. Es todo lo que le voy a poner a mi caldito. Y aquí están los chiles remojándose ya con el caldito. Bueno, ya, porque ya mi pollo ya está, ya voy a apurar. ¡Qué, qué, qué! Pues mis chuladas, ¿qué creen? Les voy a platicar. Me encargué caldito de res, que para hacerme un caldo me encargué verdura. Pero vamos, que se me antojó el caldo de pollo con unas calabacitas. Y pues les voy a poner ya cuando vaya a coser el caldo de la cerveza, le voy a apurar las calabacitas ahí. Ya mi pollito ya está. Ahorita voy a... ¿Eh? ¿Se da la garganta? A mí también. Es esto. Este. Y les digo, se me tocó con unas calabacitas. De guayón y le encantan las calabacitas. Ah, lo que no le gustan es a Juanito, me parece. ¡Niños! ¡Juanito! ¡Juanito! Estoy grabando, papi. Cállate, por favor. Aunque no me guste esa niña, Juanito. Pues digo, que a ti te gusta. A Juanito no le gusta la verdura. Es el revés. Ah, dije al revés. No es cierto, porque no me voltearon. No, pues. Ya el pollo ya está. Le puse sus calabacitas. Cuéntanos lo que leo en nuestro... No idea de la gente. ¿Nos pasó anoche? Ajá. Ahorita les cuento. Ahorita voy a guisar. Debo les cuento, mi gente, lo que nos... Ahorita les platicamos con Alu lo que nos pasó anoche. Vamos a un susto muy grande. Bueno, les voy a contar una vez. Alu estaba en el cuarto y yo estaba en el cuarto y me pasé en mis servilletas. Cuando vi que cayó algo de vidrio, iba rodando acá por el canal donde yo paso. Le digo, Alu, Alu, ven. Le digo, Alu, pero antes de hablarle a Alu, dije yo, ¿qué me aventaron? Yo no me llevo con alguien, tengo problemas con alguien para que me estén aventando cosas, ¿eh? Si me están quedando, ¿verdad? Que no, me dio miedito. Le digo, Alu, gente, vamos a ver. Le dice, Ah, no, yo no voy, me da miedo. Vamos a ver, guacho, le digo. Y por aquel lado tengo mi cama, me fui con el celular, o sea, al usar nada más así, no había nada, mi gente. Nada, nada había. Le digo, Vente, Alu, vamos a dar vuelta por acá. Entonces, me vine para acá por el corredor para salir acá por la portita para acá, ¿verdad? Le digo, Vente, guacha, vamos. No, yo no voy. Ay, qué miedosa eres, pero yo con harto miedo. Ya más ustedes saben que yo tenía miedo para que ella fuese, se viniera conmigo. Y allá ando a Luis Andrés, mamá, mamá, déjase. Le digo, Vente, guacha. Y ahí voy, ahí voy. Cuando sigo a Luis Andrés, mi gente, en el camino, un perrote así de grande. Y creo, perro, ¿te vas a largar? Y que se espanta algo y que corre el perro. ¿Y qué creen que llevaba? Pues yo me tiraba un frasco de mayonesa. Este perro sacó el frasco de la mayonesa de acá de la basura y se lo llevó acá por el camino. Pero cuando yo le eché la luz de acá, de ese lado de mi cama, no vi nada. Entonces vine para acá y le digo, Alu, ya ves, Alu, que tu madre tiene muchos huevos, le digo yo. Pero qué huevos, yo con harto miedo también, yo. Dice, Alu, ay, mamá, ¿pa' qué salió? ¿Qué tal le daban un golpe? Digo, no, quiero dar un golpe y yo no tengo nada. Yo no tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Con nadie, gracias a Dios. Pero les platico, según mujer de muchos huevos, te lo iba con harto miedo. Cuando veo aquel perrote, el grandote, que eres perro, que corre el perro. Alu, bien espantazo. Sí, espantazo. Me dolió hasta el pecho. ¿A poco? Sí. Y ese fue el susto que me llevábamos anoche. Ya va. Pues muy chico de tu lado, ya voy a rebrir el chile. Vamos a ver por qué va a tocar. Pues volvemos en medio. Arde esta cosa. Qué bueno que no. Qué bueno que no. Lo que vamos a comer. ¿Eh? Lo que vamos a comer, ¿no? Primeramente, Dios mi amor. Ya van a estar mis calabacitas. A Dios mío le voy a echar mucha agua. Ya el pollo está bien cocidito. Aquí tengo mi epazote. Se lo voy a poner, ya está lavadito. Y ya nada más esperar que mi chile se hierva un poco para ponérselo ahí. Pues listo, mis amores. Así fue como me quedó. Todo mi caldito de pollo con sus calabacitas. Y después compro calabacitas para el caldo de res. ¿Ven? 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 El papazote. Veo que lo veo borroso. ¿Quién sabe cómo lo vayan a ver ustedes? Bueno, mi gente, pues ya están aquí almorzando, vean. Bueno, nos visitó Kimberly. La famosísima Kimberly. A ver, saluda Kimberly. Hola, a las chavas. Hola, a las chavas. A ver, a las chavas. Aquí está Kimberly hoy. Aquí está mi John también comiendo. A papito. Buen día, mi gente. ¿Cómo estás? Buen día, mi gente. ¿Cómo estás? Gracias por apoyarnos. Le mandamos a toda mi gente bonita. Y a toda mi gente bonita. Y a toda mi gente bonita. Kimberly no quiso calabazas. A ella le tocó un muslo. Muslo, murlo. No sé cómo le dicen. Ay, yo voy a traer una pechugota. La verdad es hermosísima. Aló. Yo una tía. A ver a mí. Se me voy a cambiar, Juanita. Hola, buenos días. ¿Qué son los días, Sal? Tarde, ya. Buenas tardes. ¿Cómo están? Vénganse a comer con nosotros y ir aquí al lado. Pues, les mando un saludo a mis madrinas. Y muchísimas gracias por ser mis madrinas. Por querer ser tus madrinas, mi amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos, amigos, a mi gente. ¿Para vos cambias tu plato, Juanita? Aquí está el plato de Juanito. Una pechugota. Yo también. Yo también una pechugota que le tocó. Yo les voy a enseñar mi plato. El mío. Pues, vean, miren. Ahí está la famosísima. Lo que les cuento. Fuimos a una comida que nos invitaron de una amiguita de ella. Y, pues, ya del puente para allá se llevó la troquita. Ella manejó. Pero iban los niños de la pestañuda y aquí mi nietos. Y que se bajan del carro. Dicen, no, no, nos bajamos. Ahora, pues, le digo, manejalo. Manejalo. Y aquí iba manejando. Pero, Alu, que se pegan. Espérenme, espérenme. Lo que se iban a quedar, les digo. Pero sí. Nomás que me dicen que... Ah, las adreñas mochadas, Alu, les pongo el cerillo. Ajá, que maneje ella para que me llegue por allá para Valderrama o así, ¿verdad? Vendosa la pestañura y, pues, ya me mueve, Alu, pero me da miedito. Pero le vamos a cargar aquí a Valderrama, nada más, Alu. Chedito. No voy a ir ni al tope ahí porque estamos ahí. No, pues, así me hagan más el miedo. No, 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 no. Y ya mi Yoni ya está poniendo un muchachote grandotote. Bien guapo. Nada más, bien guapo, dice él. Y, pues, aquí les comparto yo nada más una patita y una alita y mis calabacitas. No tiene hambre. ¿Quién? Porque tengo hambre, dice de comer, voy a comer. No tiene hambre. Sí, yo anda que no tengo hambre, digo que porque tengo hambre voy a irse de la comida. A mí, mi Juanjo también. Te puse hasta allá, papi. Hola, mi gente bonita, ¿cómo estás? Soy el cerradillo con lo que hace mi abuela. ¿Te la vas a las manos, boyito? No, no, se la la hago. ¿Con jabón? Sí. Ah, bueno. ¿Tú te vas a las manos, Kimberly? Bueno. Pues, mi gente, aquí vamos a... Voy a poner a Yoni que quite ese nylon porque le vamos a meter lumbre al horno para que, por si está húmedo o mojado, se vaya secando para el día que hagamos gorditas, ya esté... de ese quesito, ¿verdad? Ahorita le dije, jala aquí el nylon y por ahí se le perdió un alacrán. Le dice que le dio para acá, ahorita lo va a buscar y le dice, ponte esa parte, está andando descalzo. Yo voy a plantar unas semillitas de sandía. Ahorita les cuento. Le digo, ojalá ahí encuentre el alacrán, Yoni. Porque él ni miró para donde le dio. Cuidado, mi amor. Ahorita le voy a meter lumbre. Mientras yo voy a hacer el mozado. Vamos a ir sale ese alacrán por ahí. Bien grandote, mi padre, que está allá. Un muchachote. Con un palo, con un palo, con la morona, avienta el nylon porque no te va a estar por ahí. Ahí está otro, mocha de ahí, papi, está otro alambre ahí, ya está ahí. Cuidado porque el alacrán se va a haber metido por ahí luego. Ese nadie lo hubiera dado a un saquema porque ya no sirve. Se te va a perder, ¿eh? Jale, jale, rápido, jale, jale, rápido. Jale, 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 jale. Jale, 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 jale. Con eso se te va a ir. Atá la botella aquella, con la botella aquella que está allá le pega, récila. Ay, papá, no te vaya a ir. Gracias a Dios que la encontró. No te vaya a ir, mi amor. No te vaya a ir, papá, lindale, récila. Dale, dale, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, papá. Ay, qué chocho, no, no. Si quieres ir a la cara de chiquitos, quita el nailo. Ay, se me hicieron el cuerpo. Te va a picar, papi. Si quiere que lo encontró. No, así pisa bien con tu zapato, hijo. A ver, papá. Vamos para acá. Mi kiki. Mi kiki. Miren. Miren, mi gente, qué animaleón. Pues se dice a mi guachito que estaba bien grandote. No, ese animal está horrible. Ay, qué feo. Mi gente, aquí está otro en la cara. Ya salía mucho otro. Otro en la cara, mi gente, pero más chiquito. Ahí van a salir antes de adentro del horno. Y pues aquí, mis chuladas, vean qué bonita está mi matita de tomate pulure. Aquí tengo otra. Ya está echando. Miren, por ahí tiene uno ya. Ya tiene uno. Aquí está mi hierbabuena. Y le voy a poner unas semillitas de sandía que le digo que no me quedé con las ganas de pedirle al señor una matita de... Un pedazo de sandía, perdón. Un pedazo de sandía. Porque vean la semillita. Está bien chiquita. Y le digo, las sandías parecen melones, pero rojas, rojas. Y fíjense, estaba verde, bien verde la sandía, como si, no sé, pero bien bonita. Y bien dulce, entonces yo voy a... En el nombre sea de Dios, ojalá y se nos logre alguna matita. Yo le voy a echar... A ver, don Adolfo, yo le voy a echar cinco semillitas. Yo no sé. ¿Cuál pa? Ajá. Miren, en el nombre sea de Dios. Yo no quiero sembrar esto, ya le voy a hacer la lucha. Ahí le puse. Voy a poner otras... Otras cinco acá. Le digo, una de... Una de las... De todas van a ser, primeramente, Dios. Acá le voy a poner otras. Ahorita para que sea por ahí. Hice otra. También le voy a poner las ahí. Les digo, ojalá hacen... Ojalá que nazcan. De serme suerte. La tía Lecha. Parece mil usos. Usted dígame, don Adolfo, por ahí. ¿Dónde se donarán? ¿Ustedes qué saben? A ver. No le he hecho tanta tierra, ¿verdad? Poquitita nada más para que... Pueda salir. Aquí está la otra. Y si le pone... Ah, aquí... Le eché una semillita de... Aquí, vean. Este es esto. Un traigo, la verdad. Esta. Una semillita de toronja. De toronja. Y ya va naciendo, vean. Está bien bonita. Bueno, pues yo ya planté... Mis semillitas. Bueno, ya eché mis semillitas ahí. Digo, ojalá y nazcan. Voy a ver dónde... Dónde riego más. Como quiera, pues si no llueve. Pero aquí lo estamos. Regan mis niños. Ya le puse ahí. Ya nada más veo esas tres. Aquí tengo. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, hija. ¿Por qué? Y pues... Aquí tengo mis... ¿Cuál, hijo? No sé. Ajá, ¿eh? Aquí yo le estoy echando... Cáscara de huevo. Venga, mis coronas allá tienen también... Cáscara de huevo. Y que son muy buenas... Para... Para las plantitas. ¿Qué, mi amor? Se lo vamos a pegar, pero con lodo, hijo. Ajá, con lodo. Ten cuidado. No hay que darme pa. Ahorita voy a revisar mis coronas también. Ahí se va a quedar así, ojalá... Y nazcan. Deseanme suerte. Y aquí tengo otra hierbabuena también, miren. Que me regaló una amiga con todo y su tambito. Me la regaló y ahí le metí otras. Usan matitas, le digo. Una de tantas van a ser. Primeramente Dios. Hay que tener fe, ¿verdad? Ahí está. Poquita tierrita para que nazca. Llega, le voy a echar otras. Yo voy a hacer reguero de... A donde es... Este... Regamos para que... Ahí está. Aunque le quiero echar... No, pero ya con eso. Ahí está, miren. Le puse otras. Listo, mis amores. Ya aquí le puse tres matitas. Pues si nacen las tres, qué bueno. Si no, pues aunque sea una, ¿eh? Ya para allá también, para la otra hierbabuena, puse dos. Me fui para otro lado. También hay entre los papayos. A la cuenta hice como doce. Ojalá nazcan unas cuantas. Y si nacen todas, está mejor. Pues mis chuladas, aquí me despido de todas ustedes. Vean, son las cinco y media de la mañana. Y ando aquí haciendo qué hacer. Todos los demás están dormidos. Pero yo voy a quedando activa, gracias a Dios. Ya este... Ya no hay unos trececitos que tenía ahí. Ya tengo mis hojas listas para las gorditas. Otro poquito más que amanezca voy a poner el humbre al horno. Y le estaremos compartiendo... Lo del pan, lo de las gorditas, lo de la ofrenda, mi gente de allá, ¿eh? Cuídense, que pasen bonita noche, vean. Está oscuro, no piensan que les he hecho mentiras, miren. Mira. Estoy en oscuro, ¿eh? Apenas se ve la mipita ahí. Como que estoy mirando que... Que los videos que les compartí de las... De festejo de San Rafael... Como que a muchos no les gustó, ¿verdad? Mis respetos para cada quien. Este, todavía yo quise compartirlo con todas ustedes. Pero gracias por sus... Por sus... Este... Comentarios. Por sus vistas. Por sus... Este... Ay, ¿cómo se dice? Por sus likes que me dejaron también. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones. Y ahí les seguiré compartiendo, mi gente bonita. Abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.